Bienvenida al senador José Luis Payares, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Senador del Frente Renovador, uno de los que ha estado presente en la reunión que, en la jornada de ayer y en la matanza, en el contexto de varias cuestiones que tenían que ver con la seguridad, nosotros queremos puntualizar algunas, en particular, tuvieron con el ministro Cristian Ritondo. ¿Cómo fue esa reunión? La verdad que en principio muy enriquecedora, la verdad que muy relajada también. El ministro tuvo la amabilidad de brindarnos un par de horas largas de su, creo que, inmensa tarea, sobre todo en estos tiempos. Y la verdad que nos permitió desplayarnos, dar aportes, ampliar la discusión y el debate acerca de algunos temas que le interesan muchísimo a los bonaerenses, que tienen que ver, por supuesto, con la seguridad. Así que, bueno, más allá de este prólogo, de este inicio, también la posibilidad de continuar con estas reuniones, incluir también al ministro de Justicia, porque muchas cuestiones tienen que ver y están muy vinculadas. Claro, y están relacionadas. Muy relacionadas y muy vinculadas. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, durante largo tiempo, fue el mismo ministerio, o sea, un ministerio doble comandado por la misma persona, ¿no? Por Ricardo Casal en su momento. Así es, durante largos años. Así que ahora, bueno, en 15 días estamos reuniéndonos con el ministro de Justicia. Justicia, también para seguir con esta temática, ¿no? De que los legisladores, en su conjunto, ¿no? Con la amplitud y diversidad de toda la Cámara. Ayer estuvieron presentes representantes de todos los bloques políticos. Eso es muy saludable, es muy enriquecedor para la democracia. La verdad que hubo un muy buen gesto de los senadores y diputados del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria. No solamente que asistieron, sino que también hicieron su crítica y su aporte. Vale decir que esto sirve mucho para todos, es muy saludable. De alguna manera es un poco la impronta que el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, están intentando darle a esta gestión en términos de abrir el diálogo y el debate para que se pueda hacer aportes. Después habrá que ver cuáles son los resultados y cuáles de esas ideas finalmente se toman, se tienen en cuenta, se llevan adelante, se desarrollan, o qué va a pasar cuando efectivamente haya que tomar las medidas. Yo quiero puntualizar en algunas cuestiones en particular. Hace un tiempo nosotros contábamos aquí acerca de lo que pasaba con el tema trapitos, sobre todo en la costa atlántica, teniendo en cuenta la temporada de verano, que fue grave en algunos casos, con algunos problemas puntuales, incluso en el conurbano bonaerense también los hubo, hasta con una muerte. Con lo cual, digo, es un tema que nos tiene a todos siempre un poco en vilo desde que aparecieron. No es una cuestión nueva, pero tampoco lo es tan vieja. ¿Qué se habló sobre este tema puntual? ¿Qué es lo que se va a intentar hacer sobre el tema trapitos? La verdad que la idea es, fundamentalmente, intentar regularlo y si no, prohibirlo. Nosotros planteamos claramente la posibilidad de la reforma del código contravencional e incluir esta actividad dentro del código contravencional. Vale decir que si definimos o decidimos que esta actividad no tiene ninguna interrelación y no tiene ninguna posibilidad de ser reglamentada, tiene que ser prohibida. Para ello tiene que figurar en el código contravencional porque cada persona que, por supuesto, quiera llevar adelante una actividad que no está regular y que no está permitida, tiene que tener su penalidad. Yo te digo, quienes tenemos la suerte de veranear en la costa algunos días, quienes vivimos en el conurbano bonaerense, sobre todo en lugares céntricos, y quienes los domingos somos futboleros y vamos a la cancha, la verdad que lo sufrimos y mucho. Bueno, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires y también le digo que es un flagelo de mucho tiempo. Y a propósito de eso, el ministro Cristian Ritondo es un hombre que viene de la Ciudad de Buenos Aires y que ha sido uno de los grandes impulsores de intentar encontrar una fórmula para terminar, por lo menos con la violencia que ejercen, con el cobro indebido en lugares donde el estacionamiento es absolutamente gratuito. Me imagino que también para él debe ser una cruzada difícil, ¿no? Intentar ver qué se hace en la extensa provincia de Buenos Aires con esto. Es difícil para él como ministro, es difícil para quienes tenemos responsabilidades legislativas. La verdad que aún no se le ha encontrado la vuelta. Lo más importante, lo que hay que tener en cuenta, es que se ha abierto el debate claro e institucional. Claro. Vale decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están ocupados y preocupados por el tema. Nosotros lo que proponemos claramente, desde nuestra idea, por supuesto, e insisto, el ministro ha sido muy abierto, muy amplio en cuanto a esto, dijo acá no hay nada cerrado, comencemos a charlar algunas cuestiones, tomémonos un tiempo, no un tiempazo, un tiempo. Bien. Pero cada uno que dé su aporte y entre la verdad relativa de todos, encontraremos quizás la verdad absoluta para esto, que en serio nos preocupe mucho. A nuestro entender tiene que ser una actividad prohibida, no puede acontecer. Ustedes van por la prohibición, digamos, y había otros sectores que iban por la regulación. No, es que no se encuentra el marco regulatorio fácil. Claro, es un poco complejo. Es muy complejo, ¿cómo hacés para vos pagarle a alguien que se te paró de frente un servicio que no te está brindando, que no tenés la garantía de que te lo estén brindando, por otra parte? Que no se puede hacer si no es con una facturación mediante. A ver, nadie que se acerque y te diga yo te cobro 100 pesos por cuidarte el auto, te garantiza primero que es la persona indicada para eso. Segundo, que te lo va a cuidar en serio. Y tercero, la grave pelea que existe por los territorios. Claro, además hay que tener en cuenta otras cosas. Hay una cantidad de factores que forman parte de esto que ya se ha transformado prácticamente en una mafia. No es solamente el señor que se acerca a intentar cobrarte o a ejercer de una manera a veces violenta el hecho de cobrarte por un estacionamiento que es absolutamente gratuito. Sino que hay otros estamentos que tienen que ver con quienes debieran estar cuidándonos a nosotros como ciudadanos que muchas veces están en complicidad. Cantidad de veces que uno hasta de la propia boca de los trapitos escucha que la policía después pasa a retirar su comisión en determinados eventos. Uno de los temas a revisar, claramente, no es solamente ese que hay que revisar de la policía bonaerense, pero es uno de los que hay que revisar. Por otra parte, hay otro vínculo muy estrecho con los barrabrabas, sobre todo los días sábados y domingos que son los días de fútbol. Y los días de conciertos. Muy preocupante. Sí, los días de conciertos en canchas de fútbol, donde la barrabraba del club cree tener la pertenencia de ese derecho. Entonces, no juega Boca, por ejemplo, digo Boca por elegir uno, pero hay un recital en la cancha de Boca. Entonces, la barrabrabraba de Boca va también los días de un recital o de una fiesta o de lo que sea, también a acomodar y a ejercer el control de algo que, a nuestro juicio, es absolutamente arbitrario desde el punto de vista de quien lo ejerce e ilegal desde el punto de vista institucional. Ahora, si se reformara el Código Contravencional y se lograra arribar a una decisión de prohibir el ejercicio de los trapitos, ¿cómo se hace después para ejercer la cuestión punitiva? Digo, ¿cómo se trabaja para que no ejerzan de todas maneras? Porque habría que poner un policía por cuadra, más o menos. No, pero ante la menor denuncia de un ciudadano que está viendo el ejercicio de un rol para lo cual no ha establecido la legalidad, no está establecido el marco regulatorio. Bueno, por supuesto, como todo, primero comienza con una multa y después con una reincidencia y con una penalidad, definitivamente. Deberá ser algo bien trabajado desde lo legislativo. Me parece que requiere de un trabajo legislativo, como planteó el Ministro ayer, un trabajo legislativo serio por el aporte de todos y que entre todos lleguemos a una idea común. Sí, ¿sabe por qué se lo digo? Le voy a contar un episodio que me pasó personalmente. Circular por una calle y que en mi mano derecha hubiera un trapito cobrándole compulsivamente a una pareja que se bajaba de un vehículo en una plaza. Y en mi mano izquierda, un patrullero de la Policía Federal, en este caso, que estaba viendo todo lo que pasaba. Parar con mi vehículo y decirle al policía, ¿usted está viendo lo que está pasando enfrente? Me dice, sí, yo lo estoy viendo, pero no puedo hacer nada. ¿Usted quiere denunciar? Tiene que acompañarme hasta la Fiscalía a hacer la denuncia conmigo. Y yo pensaba en la locura que significa semejante cuestión burocrática cuando los hechos están sucediendo en la propia nariz de las autoridades que en teoría debieran tener la posibilidad de ejercer el cumplimiento de la ley en el contexto de una ciudad en la que, en este caso era la Ciudad de Buenos Aires, el estacionamiento es gratuito por lo menos en ese sector. Esto creo que excede el marco de la Ciudad de Buenos Aires, del PBA, excede el marco de la República porque es algo que se ha instalado en cada lugar urbano, en cada cancha de fútbol de nuestro país. Yo he tenido la suerte de haber viajado y haber estado en Córdoba y haber visto lo mismo, haber estado en Mendoza y ver lo mismo y estar en Tucumán y ver lo mismo. Vale decir que por ahí uno hace más foco en lo que le sucede en la cotidianeidad. Esto no sucede únicamente en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, sucede en el país. Hay que darle un marco desde lo nuestro a nuestra provincia que es para lo que nos han elegido los bonaerenses. Creo que excede igual el marco de la provincia de Buenos Aires. A propósito de la policía, que es parte de lo que venimos mencionando y es de alguna manera uno de los puntos a trabajar y fuertemente la provincia de Buenos Aires siempre ha tenido a su policía en el eje de la tormenta por muchas cuestiones diversas, históricas. Se ha intentado de una u otra manera, con uno u otro ejercicio en cuanto a las gobernaciones que han ido pasando desde la democracia hasta ahora, mejorar el trabajo de la policía bonaerense. ¿Qué es lo que se plantea? Digo, ¿se va a continuar con el tema de policías locales? ¿Qué va a pasar con el trabajo de la policía bonaerense, que también tiene, entre otras falencias, el hecho de sus saberes, de lo que cobran? Y digo, ahí tenemos como una especie de desequilibrio que termina poniendo todo en el peor de los lugares. Mirá, por supuesto nosotros somos oposición. Somos oposición constructiva, oposición con muchas ganas de colaborar, con cero ganas de obtener absolutamente nada, pero seguimos siendo oposición. O sea que lo que podemos hacer es dar aportes. Creo que esta es una responsabilidad del Ejecutivo. Vos me preguntás en cuanto a lo que ayer discutimos o debatimos, creo que vamos por un buen sendero. Primero, la idea base de que cada distrito debe tener su jefe de policía. O sea, la bonaerense debe tener un jefe por distrito. Hay que acabar con esta lógica de pasar por ocho jefaturas antes de llegar al jefe de una comisaría. Por otro lado, policías locales. Policías locales, nosotros estamos planteando claramente lo que venimos sosteniendo desde 2013, cuando discutimos en la legislatura y de un día para el otro, Scioli, mediante un decreto, eliminó la discusión legislativa y decretó la emergencia en seguridad para evitar el tema de la ley de policías locales. Nosotros creemos que la policía local debe estar absolutamente a cargo del Intendente, financiada por el Ministerio de Seguridad de la provincia, tanto sueldos como gastos operativos. Pero tiene que ser de responsabilidad del Intendente. Responsabilidad política del Intendente a la hora de colocar su jefe de policía local, en consonancia con el Ministerio de Seguridad, pero puesto por él, que sea de absoluta responsabilidad política de quien el vecino eligió, o sea, del Intendente, con un mismo uniforme, por supuesto que esto arbitrado también por la policía de la provincia, y que sirva sobre todo para aquello que planteamos nosotros, una policía de cercanía, de prevención. Nosotros lo que tenemos que advertir es que si prevenimos, o va a haber menor delito. A eso me quería referir y por eso quería preguntarle, porque en una fuerza tan cuestionada como la policía en la provincia de Buenos Aires, las policías locales pueden servir para este trabajo de prevención, porque el hecho de que sea nombrado por el propio Intendente, la persona que va a comandar esa policía local, a veces puede resultar hasta factible de creer que hay cierta condivencia en algún hecho o algún episodio puntual que ocurra. Hay que trabajar muy finito en todo esto y ver cuáles son las responsabilidades y cuáles son aquellos segmentos de los que se va a ocupar cada una de las policías en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que separar el delito complejo, por un lado, que tiene que estar a cargo de la policía de investigaciones, por supuesto, y lo que es lo prevencional. Lo prevencional tranquilamente puede estar en manos y en responsabilidad de cada uno de nuestros intendentes. Creo que están preparados para eso y creo que el vecino ha de advertirlo como algo que está más cerca de él. O sea, que yo le voy y le reclamo al Intendente en su despacho o en la puerta de su casa. Todos los vecinos saben dónde vive el Intendente. Si el Intendente no atiende esto que tiene que ver con la prevención, con la cercanía, con las tecnologías a las cuales hay que apuntar desde el punto de vista prevencional, a sus cámaras de seguridad, a su centro de monitoreo, le vamos a reclamar al Intendente. Ante hechos de mayor gravedad, o sea, ilícitos graves, por supuesto que la responsabilidad de la policía bonaerense está por encima. Pero ¿sabés qué pasa? Hay cuestiones básicas. No podemos distraer un patrullero de la policía bonaerense con tres o cuatro agentes para desviar el tránsito en un colegio a la hora de la salida de los chicos. Pasa más habitualmente de lo que uno cree, además. Pasa habitualmente. Entonces, la policía local también puede atender esas cuestiones y liberar a la policía de investigaciones y a la policía bonaerense para que atiendan cuestiones mayores. ¿Se tocó el tema de la formación de los policías? Sí, por supuesto. Porque es uno de los temas que por lo menos la gente discute y debate mucho. Lo hemos debatido también, obviamente, en los medios de comunicación y creo que gran parte de los legisladores también lo ponen sobre el foco. Nosotros creemos que es necesaria la capacitación, profundizar la capacitación de los agentes, sobre todo en temas claros y que tienen que ver con lo cotidiano, una persecución. Hoy no puede tomar el volante de un patrullero, un joven que tiene registro de hace un año, y llevar adelante una persecución, porque después pasan cosas como las que pasó el otro día con esta criatura, ¿verdad? Y eso que no estaban en persecución. Así que imaginate a alguien que no esté adaptado desde el punto de vista psicofísico, o que solamente sepa manejar como cualquiera de nosotros, se ponga a perseguir a una banda de delincuentes que va en un vehículo adelante. Es complejo esto. O sea, esto requiere... Sí, desde la propia adrenalina que debe generar el episodio de estar persiguiendo a alguien. La capacitación en todo aspecto, Lorena, es fundamental. No solamente para esto, para la aprehensión, respecto a los derechos humanos también. Sí, al cuidado de las pruebas. Cuando uno entra en una escena del crimen, estamos cansados de ver cómo se borran pruebas, a veces por desconocimiento, ni siquiera con intencionalidad. Por impericia, pero sobre todas las cosas a veces por desconocimiento. Una alta capacitación creo que es menester tenerla. Y por otro lado, temas que tienen que ver con lo que significa, por ejemplo, el chaleco y el arma reglamentaria. Se está trabajando sin chalecos en muchos casos, ahora recién se están entregando en muchísimos distritos los chalecos, y en muchos casos con armas reglamentarias que, del mismo modo que los patrulleros, no están para ser usadas. Sobre el tema de los chalecos, porque hace algunos días nada más veíamos la entrega que se hacía en Tigre, estuvo Sergio Massa, diputado del Frente Renovador, y además el hombre referente del partido. Digo, ¿cómo está funcionando eso? ¿Cómo son las instancias en las que se van entregando esos chalecos? ¿Se está haciendo de manera paulatina? ¿Se van renovando los que tenían los diferentes policías? ¿Cómo se está haciendo eso? No sé cómo se está llevando a cabo, insisto, es responsabilidad del gobierno de la provincia. Lo que veo es que cada dos o tres días se está llevando adelante esto. La verdad que es una de las cuestiones que se pudo resolver en la inmediatez, ¿no? Claro, claro. Había una ausencia de esto hasta el 10 de diciembre, y ahora vemos que, si bien han pasado solamente 60 días, se ha avanzado lo suficiente. Lo que digo es, nosotros hemos acompañado la emergencia en seguridad. Esta emergencia le desata las manos a la gobernadora y al ministro para producir gastos con mayor rapidez y con mayor dinámica. Lo único que pedimos es el equipamiento de la policía. Y cuando hablamos de equipamiento, hablamos de patrulleros, de armamento, de chalecos y de todo aquello que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que son sumamente necesarias, del mismo modo que la capacitación de los oficiales. Por último, quiero preguntarle, porque usted hablaba recién de acompañar la emergencia, de apoyar y de estar de alguna manera colaborando con la gestión de María Eugenia Vidal y en este caso del ministro Cristian Ritondo. ¿Qué pasó en la reunión, en ese sentido, con los referentes del Frente para la Victoria que estuvieron allí presentes, sobre el peronismo? La verdad que, por supuesto, somos todos hombres de la política y hombres de la democracia y ha quedado nuevamente demostrado que cuando el diálogo está abierto y nos permitimos discutir y nos ponemos en órbita, creo que podemos llegar a hacer muy buenas cosas para los bonaerenses. Ayer de la reunión, insisto, participaron legisladores de todos los espacios políticos, no faltó ninguno, y quienes fueron oficialismo hasta el 11 de diciembre han demostrado que también están dispuestos a dar su aporte. Quizás, igual que nosotros, con espíritu crítico, buscando a ver de qué forma modificamos algo de lo que se quiere hacer, pero nosotros vemos que puede tener otro condimento. Pero lo importante es estar sentados en una mesa discutiendo cómo le resolvemos todos los días los problemas a los bonaerenses, sobre todo estos problemas que lo aquejan y que nos aquejan y nos desvelan, como son los temas relacionados a la seguridad de nuestras familias, de nuestros vecinos, de todos los bonaerenses. Senador, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme, como siempre. Gracias.